Muy buenas amante de la acción y el gatillo fácil. Hacer juegos está bien, pero si se puede empezar con un grupo completo siempre es más divertido. Es por esto que en cuanto a un suscriptor nos ha avisado de que estaba con tiempo para jugar, nos lo hemos pensado un instante y nos hemos ido a extraer. Eso sí, nos lo ha dicho un momento un poquito complicado. Este despliegue es cortito pero intenso, y hasta nos llevamos a un jugador que ha salido muy bien armado de la incursión rápida. Te dejo sin más con nuestro video gameplay. No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo, y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! ¿Eso que estás señalando? No, no, eso es un bot. Es un bot, es un bot. Vamos para adentro, rápidamente compramos y nos piramos. ¿Qué coño es que tanta pasta? Viene gente creo. Sí. Deja de correr así. Por Dios. Cambio a munición perforante. También puede ser un bot, pero... ¡Deja de correr así! Intento darle al stick lento, pero es que yo no tengo un ratón ni un teclaro para correr así. Puede que sean bots, ¿eh? No, no. Es un jugador. Sí, es un jugador. Por fuera están. Para que entren. ¿Dentras, detras? Nada, eso fue desde la ventana, fue un bot con mi disparo. Así entra por aquí. Allá abajo hay un bot, mirando para la puerta. No estoy pinta, que entre. Ahí están. Ahí están. Eso fue un bot. Eso fue un bot. Están aquí dentro, están aquí abajo. Me muevo aquí. Vale. Ahí están. Uno menos. Estoy por fuera, ¿eh? Ultras, un operador, solicita atención médica cerca de ti. Un bot por más. Están aquí abajo. Sí. Sí. Sí, sí, me está disparando. Me está disparando. Están aquí abajo. Estos bots, tío. Están brillando. Hay otro más, creo, ¿eh? Sí, me está disparando a alguien. Sí, qué coño es. Suelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, naco. Me tiro. ¿Me cubres, no? Sí, seguro. ¿Seguro que me cubres? Sí, sí. Ya vi, ya vi. Me voy a desmayar. Me va por culo. Tú. Ya te dije que te cubrían, joder. Sí, sí. David. Buenas tardes. Perdona. Cuidado que hay muchachito, ¿eh? Que antes he echado un tono más jodido. Pues nosotros por ahora vamos bien. Más o menos. Pues le acabo de meter por el culo el disparo de la Snyder. Pero en el puto. Sí, las tres placas le quité. Es que el culo es una zona muy vital a veces. Vale. Ahí hay cosas por el culo interesantes. Se piraron. Sí, nos acabamos de cargar un grupo de tres chetados hasta arriba. Sí. ¿Quieres? No, thanks, thanks. No dije nada. Y ahí tenéis blindaje de comunicaciones, si quieres. Oh, yes. ¿De comunicaciones? Sí, comunicaciones. Yo es que llevo la de médico. Yo tengo la shadow. No sé por qué hemos metido un ruso. ¿Estás solo, Nacor? Sí, sí. Nosotros estamos los dos también, así que... Pepe, hoy... A ver, pues han salido los compis, uno se ha ido por ahí, pero hace no sé qué. Digo, pues... A ver qué va a hacer esto para mí. Eh, coge de comunicaciones, eh. Hombre, sí. Teniendo en cuenta que tenéis una base, pues normal. Él no se quejese, que se llevan a templadas, así que... Sí, sí, no, 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 no. Si se puso todo emocionado cuando la vio. Ultra 1, aquí Dino 4. Yo... Vamos a la zona de... No sé si a ti te habrá pasado alguna vez, Nacor, pero yo las templadas las odio. Yo también, pero lo bueno que con dos chapas... Sí, claro, pero es que me da la sensación de que duran menos que las normales. No sé por qué. No, no. Es un gilipollas mías. Yo estoy diciendo. Yo soy de Sijino y de Madrid. Yo full médico. Yo comunicaciones. Entra 1, vemos la zona de aterrizaje. Ten cuidado porque al estar detrás y no venirse el ruso, no va a quedarse... Hay que esperar los últimos cinco segundos, si no estamos muy expuestos ahí dentro. En ese sentido, este es el mejor sitio para alargarse, pero bueno. Bueno, que están disparando en el aeropuerto. Sí. De Chetos no sé cómo vamos últimamente, porque tampoco hemos visto nada. He echado tres con estos. Dos nos han venido a Saco, le he visto a Lanquil y me iba siguiendo por la pared. Es que era difícil. Y luego ya han matado a ellos dos. Me ha agazapado y me he cargado a los tres y ahí ya hemos salido. Como menos mal. Como si es. Como una minibag. Hay de tres puleras. Buah, minibag. Mira que la odio. Sí, puede. Hay peores. Nos ha salvado el culo. Nos ha salvado el culo. Sí, eso no te digo que no. Pero últimamente no hemos visto tanto, Che. Porque sí que hay muchísimo glitcher ahora. Sí, sí. También. Hay que ir allí a la zona, eh. Hay que ir allí a la zona, eh. A la zona de glitcher aquí. Era la vez que nos fuimos. No he intentado hacerlo, eh. Porque no me ha dado. Pero el día que lo haga... No, no. Hay mucha gente que se dedicó a campear en esa zona ahora para acarrear esa glitcher. Sí. Sí.